¿Cómo puede ser que una persona tan pequeña Cada vez que me mira a los ojos haga que me sienta grande Todos los momentos que pasamos tú me enseñas Que la vida es sueño y no hay prisa por despertar Hoy sí, las ocho y media tienes que ir al cole Te esperaré sentado en el borde de un banco Para cuando salgas, llevarte a la plaza Y ser yo la estatua que te miras y te giras cuando corres Ocho añitos tienes, el tiempo pasa muy rápido Le quité las filas al reloj y no hizo efecto Tú no ves defectos, vives en un mundo mágico De mayor quiero ser como tú, a ver si crezco Gestos de burla que me haces Pelea de almohada, chantaje y cosquillas Hacemos las paces, escapas y para encontrarte Sigo el rastro de migas que esparces Dentro del sofá que es un castillo con flautas de chocolate La estrella del parque, porque tocas el cielo Cuando coges impulso pa' columpiarte Quería recordarte que estaré contigo Aunque ya no esté el día que te falte Me salvaste la vida cuando dijiste te quiero Y has esperado un mundo para que me diese cuenta He tirado todos los recuerdos del trastero Y he tapeado sus ventanas para abrirte la puerta Porque antes de ser amigos ya éramos algo sin ni siquiera saberlo Sé que pudiste notarlo, pienso en el pasado Lo nuestro fue tan inesperado Que nos encontramos sin buscarnos Quedar en tu coche para hablar sin tener que hacerlo Porque el silencio ya lo hacía por nosotros Estar callado en cómodo no llegó a serlo Con vernos ya era suficiente pa' no acabar locos Cerca de sobrepasar la línea de la libertad Entre la infidelidad y la infelicidad La ansiedad se calmó con películas Que ni sé cómo se titulan Ni me pude enterar del final Tú escuchabas los problemas que tenía con mi ex Si escuchaba a los tuyos después pues nos ayudamos Debe ser que estuvimos predestinados Pero nos conocimos en el momento y en el sitio equivocado Juntos en compañía, después a escondidas Hubo sospechas y despecho de nuestras salidas Tú conducías, yo la botella vacía Con el miedo de donde darte el beso a la despedida Tu boca es un precipicio Mis labios se precipitan Ese fue el indicio del inicio La primera cita Mi corazón palpito fuerte Tanto que lo de mi alrededor se volvió ausente Siente como mi interior te grita Que te acerques y aun con rostro inocente Seas valiente si el temor prudente Tu mente lo estirpa Del nerviosismo que agita tu tripa Surgen mariposas que revolotean por nuestras cabecitas Que pongan esta canción en nuestra boda Canción dedicada a mi novia y a su hijo ¡Gracias!